Música Música Quisiera volverme en piedra y en su vida Música 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 La madre que te parió, se merece La madre que te parió, se merece Se merece una corona, se merece una corona Se merece todo, no va a pasar La madre que te parió, se merece 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 La madre que te parió, se merece